Una oración poderosa al Espíritu Santo El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad cristiana. Es el Espíritu de Dios, que nos guía, nos conforta y nos ayuda a vivir una vida cristiana. La oración al Espíritu Santo es una forma de pedir su ayuda y su presencia en nuestra vida. Es una oración poderosa porque nos permite conectar con el Espíritu Santo y recibir sus dones. ¿Cómo redactar una oración poderosa al Espíritu Santo? Para redactar una oración poderosa al Espíritu Santo, debemos tener en cuenta los siguientes elementos. Reverencia y respeto, debemos dirigirnos al Espíritu Santo con humildad y reverencia, conscientes de su grandeza y santidad. Peticiones específicas, debemos pedir al Espíritu Santo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana. Ejemplos concretos, debemos explicar cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos a vivir una vida santa y virtuosa. Un ejemplo de oración poderosa al Espíritu Santo A continuación, se muestra un ejemplo de oración poderosa al Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, te invocamos con humildad y reverencia, conscientes de tu grandeza y santidad. Te pedimos que vengas a nosotros y nos llenes de tu gracia, para que podamos ser más como Cristo. Concédenos la sabiduría para comprender la voluntad de Dios, para que podamos discernir lo que es bueno, justo y verdadero. Fortalécenos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Incluso cuando sea difícil, llénanos de amor, para que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Díenos en nuestros pensamientos, palabras y acciones, para que podamos vivir una vida santa y virtuosa. Protégenos de las tentaciones y del mal. Y ayúdanos a superar las dificultades de la vida. Haz de nosotros instrumentos de tu paz y tu amor, para que podamos construir un mundo más justo y fraterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Elaboración y ejemplos concretos. La oración anterior es poderosa porque cumple con los elementos que hemos mencionado anteriormente. Comienza con una introducción, en la que se expresa la reverencia y el respeto que debemos al Espíritu Santo. Luego, explica más detalladamente las peticiones que estamos haciendo al Espíritu Santo. Por último, termina con una conclusión, en la que se expresa nuestro deseo de servir a Dios y a los demás. Sin embargo, podemos ampliar esta oración para hacerla aún más poderosa. Por ejemplo, podemos añadir más ejemplos concretos de cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos a vivir una vida santa y virtuosa. Por ejemplo, en la petición de sabiduría, podemos añadir el siguiente ejemplo. Concédenos la sabiduría para tomar decisiones acertadas en nuestra vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Ayúdanos a discernir lo que es bueno, justo y verdadero, incluso cuando haya presión para hacer lo contrario. Este ejemplo es más concreto que la petición original, ya que especifica cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos a tomar decisiones acertadas. También es más personal, ya que se refiere a las situaciones específicas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Aquí hay algunos ejemplos más concretos que podemos añadir a la oración. En la petición de fortaleza, podemos añadir el siguiente ejemplo. Fortalécenos para superar los desafíos que nos presente la vida, tanto los pequeños como los grandes. Ayúdanos a perseverar en el camino del bien, incluso cuando sea difícil. Este ejemplo es más concreto que la petición original, ya que especifica cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos a superar los desafíos. También es más personal, ya que se refiere a los desafíos específicos que enfrentamos en nuestra vida. En la petición de amor, podemos añadir el siguiente ejemplo. Llénanos de amor para que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido, y a servir a los necesitados. Este ejemplo es más concreto que la petición original, ya que especifica cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos a amar a Dios y al prójimo. También es más personal, ya que se refiere a las acciones específicas que podemos tomar para amar a los demás. Peticiones específicas para momentos difíciles Las peticiones específicas que podemos añadir a la oración dependerán de las circunstancias específicas que estemos atravesando. Por ejemplo, si estamos pasando por una enfermedad, podemos añadir la siguiente petición. Ayúdanos a superar esta enfermedad. Danos la fortaleza y la paciencia para afrontarla, y la esperanza de que nos recuperemos. Si estamos pasando por una pérdida, podemos añadir la siguiente petición. Consuelo a nuestro corazón en este momento de dolor. Ayúdanos a aceptar esta pérdida, y a encontrar la fuerza para seguir adelante. Si estamos pasando por una dificultad financiera, podemos añadir la siguiente petición. Proporciónanos la sabiduría para tomar las decisiones correctas, y la ayuda que necesitamos para superar esta dificultad. Si estamos pasando por un conflicto personal, podemos añadir la siguiente petición. Ayúdanos a encontrar la paz y la reconciliación. Danos la fuerza para perdonar y ser perdonados. Conclusiones La oración al Espíritu Santo es una herramienta poderosa que nos puede ayudar a vivir una vida cristiana. Al añadir peticiones específicas y personales a la oración, podemos hacerla aún más poderosa y efectiva. Recomendaciones Para que la oración sea más efectiva, es importante que la recitemos con sinceridad y fe. También es importante que la recitemos con regularidad, para que el Espíritu Santo pueda estar presente en nuestra vida de manera constante. Conclusión del artículo La oración al Espíritu Santo es una forma poderosa de conectar con Dios y recibir su ayuda. Al añadir peticiones específicas y personales a la oración, podemos hacerla aún más poderosa y efectiva. Gracias por ver el video.